En un entorno externo impredecible, México debe esforzarse en dar certeza a los inversionistas internacionales para que mantengan sus recursos en el país, señaló Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, Bancsico. Es indispensable, especialmente con el entorno adverso que hay en los mercados financieros internacionales, reforzar todos los elementos que contribuyan a dar certidumbre y confianza, comentó este jueves, al inicio de la consulta sobre el futuro del nuevo aeropuerto internacional de México, que definirá el destino de alrededor de 100 mil millones de pesos contratados en créditos y emisiones en la bolsa de valores. En la presentación del reporte sobre el sistema financiero a octubre de 2018, el gobernador del Banco de México precisó que en los últimos días hubo muchos ajustes en los mercados internacionales. La economía mexicana enfrenta riesgos como la adopción de mayores medidas proteccionistas a nivel global, menores perspectivas de crecimiento económico, incremento las tasas de interés en Estados Unidos mayor al esperado, y ajustes de portafolio ante la fortaleza del dólar, y el deterioro significativo de algunas económicas emergentes. Respecto a las advertencias de diversas agencias calificadoras sobre los riesgos al aproximarse el inicio de la próxima administración, y la falta de certidumbre sobre las nuevas políticas, el gobernador del Banxico comentó que las evaluadoras, igual que los mercados financieros valoran diferentes elementos sobre los cuales debe haber claridad, y tratar de contribuir con un entorno de menor incertidumbre y propicio para la inversión. Esta semana, el peso sufrió contra el dólar al tocar mínimos de casi cuatro meses y acumular dos semanas consecutivas de pérdidas, aunque ayer la moneda mexicana logró romper la racha negativa. El dólar al mayoreo retrocedió 8 centavos, a 19.46 pesos en el mercado interbancario, mientras en ventanillas de BBVA Bancomer finalizó en 19.90, tres centavos menos. CI Banco advirtió esta semana que el comportamiento de la moneda mexicana en el muy corto plazo seguirá impactada por factores internos como la consulta ciudadana sobre el aeropuerto, y los futuros pasos del presidente electo para hacer válidos los contratos ya establecidos en torno a ese proyecto. Sigue alerta por aqué o el sistema bancario mexicano se mantiene en alerta roja y tardará en quitarse, después del ciberataque a AXA seguros perpetrado el martes pasado, pues no existe la certeza de que haya terminado la contingencia, detalló Díaz de León. Precisó que 18 integrantes del sistema bancario, entre bancos, aseguradoras, instituciones de crédito popular, entre otros, siguen desconectados del sistema de depagos electrónicos por internet, SPAY, pero operan en un programa alterno, pero menos automatizado.